¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juan Carlos Alarcón, presidente del barrio Villadriana. En esta oportunidad los estamos invitando para que visiten nuestro barrio. Debemos darlo a conocer. El territorio de nuestra junta comprende el cuadrante entre la carrera novena y la carrera 12 sobre la carrera 18 y la calle 17B. La Junta de Acción Comunal, a la cual yo dirijo, la hemos iniciado, asumimos la presidencia el 1 de julio del año 2008, de la cual iniciamos con actividades, iniciamos un tamal con chocolate. Fue la primera actividad que nosotros realizamos para recoger fondos para los niños de nuestro barrio. Después en el 2009 empezamos a ver, teníamos un requerimiento sobre la comunidad, sobre las áreas de sesión, las cuales junto a la administración municipal las logramos llevar a cabo. Ahorita en estos momentos ya contamos con las escrituras y todos los registros notariales que hace parte del municipio de Funce, para que el municipio pueda invertir. En el año 2010 hicimos una actividad junto con toda la comunidad, que fue una venta de gallinas, donde los recursos, una parte era para un sonido que compramos en nuestro barrio, que es un equipo de perifoneo para avisarle a la comunidad de todas las actividades que estamos desarrollando y un equipo interno para las reuniones que desarrollamos durante el año. En el año 2011 realizamos otra actividad, también gallinas, hicimos un pequeño bazar para la comunidad, un bazar de integración, donde trajimos una orquesta y desempeñamos una serie de actividades, rifas, todo aquello para unir a nuestra comunidad. La historia de nuestro barrio comprende inicialmente, fueron lotes, se fueron vendiendo a medida de que los habitantes fueran llegando al barrio, cada uno de los habitantes realizaba las construcciones requeridas, hasta lo que tenemos hoy, ya las casas en su mayoría totalmente terminadas. La historia de nuestra Junta de Acción Comunal empieza en el año de 1992, el 6 de julio inicia como tal la Junta de Acción Comunal, entra ya la organización como tal de lo que tenemos hoy en día. A todos los amigos de Guapucheros, muchas gracias por la atención prestada del día de hoy, queremos invitarlos a que vengan y conozcan nuestro barrio Villadriana, está muy cerca del centro, vengan y nos visitan, tenemos los brazos abiertos para ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.